Hola, hola. Bienvenidos una vez más a Pintar con Clary. Hoy vamos a estar pintando un paisaje frente al mar. Voy a comenzar a pintar el cielo y para esto utilicé azul primario, blanco y un toquecito minúsculo de amarillo. Voy a aplicar en pinceladas horizontales y voy a procurar que llegando al horizonte me quede un poco más claro. Estoy utilizando pinturas acrílicas y pintando sobre un papel canvas. Mi pincel es plano de nylon. Voy a dejar secar y mientras tanto comienzo a dar el tono base del mar del agua. Estoy utilizando para esto azul primario y blanco, pero esta vez no voy a mezclar amarillo. Las pinceladas las doy horizontales y si aparece alguna beta, no la trato de quitar porque esto favorece, ¿verdad? Al movimiento, a la sensación de movimiento del agua. Si el pincel no corre adecuadamente, se hidrata. Cuando se pinta sobre papel canvas, esto hay que hacerlo bastante a menudo porque el papel es absorbente. Busco que me quede el horizonte bastante derecho, aunque es bastante difícil. Voy a retomar el cielo para pintar unas nubes, las cuales estoy pintando con blanco y un poco de azul primario, ¿verdad? De la misma mezcla que hice para el cielo. El pincel que estoy utilizando es uno de celda. A mí me gusta hacerlo con este, lengua de gato. El tamaño del pincel va a depender del espacio que tienes para pintar, del tamaño de tu lienzo. Estoy trabajando un poco el horizonte. Y continúo aplicando pintura para formar las nubes. El pincel, cuando lo comencé a utilizar para las nubes, lo había dejado seco. No está hidratado. Pongo poca pintura. Recuesto el pincel y voy dando toques o movimientos redondos hasta terminar la pintura que hay en el pincel. Antes de volver a ponerle más. Hay muchas maneras, ¿verdad? De hacer nubes. Esta no es la única. Pero esta es una manera bastante fácil. Voy a comenzar a trabajar los colores bases de los demás elementos. Con azul primario y un poco de alizarín crimson. Voy a hacer el color base de la montaña que me queda a mano izquierda. Una de ellas. Para la siguiente, utilicé también hace el primario alizarín crimson, pero añadí un poco de siena tostada. Estos bases, estos colores no tienen que ser exactamente estos que yo estoy haciendo, estas mezclas. Puedes poner la mezcla que desees. Siempre tomando en cuenta que el color base de alguna manera va a influenciar en los colores que pongas sobre ellos más adelante. Voy a dejar esos colores bases secar y voy a comenzar a trabajar prontamente la montaña que me queda en primer plano. No la ve el pincel para hacer las diferentes mezclas, no es necesario. Si estoy hidratándolo constantemente y comienzo a aplicar mi color base. Tiene alizarín, tiene negro y tiene pocas cantidades en algunos momentos que se me mezcló con siena tostada. Vuelvo a hidratar. Las pinceladas no me preocupan porque esto es solamente el tono base de esta parte. Esto se va a pintar sobre ello. En estos momentos comienzo a trabajar el movimiento del agua. Añadí azul turquesa a mi paleta y voy a estar mezclando azul turquesa con blanco. Y voy a dar unos trazos para ir simulando el movimiento del agua. Pero también voy a ir intercalando azul primario de manera puro. Pero cuando intercalo el azul primario no voy a lavar el pincel. Lo que significa que va a tener trazos en algunos momentos de los colores turquesa y blanco. De los residuos de turquesa y blanco que ya existen en el pincel. Aquí vas a trabajar tanto como sea necesario para que te guste el resultado. No hago demasiada presión cuando doy los trazos porque no quiero que queden demasiado gruesos y utilizo el pincel, más bien el borde del pincel. Una vez terminado voy a continuar trabajando. Otra parte de la obra en este momento utilizo un poco de siena tostada, perdóname, es sombra tostada. Lo mezclé con blanco y un poco de amarillo. Y voy a comenzar a dar la forma de los relieves de la montaña. Yo estoy utilizando estos colores porque estos son montañas que tienen arena, son arenosas. Si deseas hacerlas de piedra o de vegetación como unos lotes, lo puedes hacer. La luz en este trabajo viene del lado derecho superior, tomando esto en cuenta para cuando se pongan las luces en los distintos relieves de la montaña. Aquí estoy utilizando un poco de azul primario y blanco y voy aplicando en las partes que quiero dejar notar que no está llegando luz directa. Voy reforzando áreas de luz. Recuerda que la pintura acrílica en el secado tiende a oscurecer. Así que si al momento de estar seco te das cuenta que no tiene suficiente luminosidad o tiene demasiada, lo puedes corregir. Esta montaña está quedando un poco más oscura porque no recibe la luz directamente en la parte de al frente, sino que está en la parte de atrás. La otra pues sí la tenía al frente. Por eso hay que estar pendiente, ¿verdad? Para hacerla un poco más oscura. Sigo trabajando los diferentes relieves y la textura. Las pinceladas cortas, sí, sí, no, también pues estoy agarrando el pincel bastante alejado de la virola. Con esto se consigue que no se haga demasiada presión y que las pinceladas sean bastante sueltas. Si deseas tener más precisión a la hora de dar una pincelada, pues entonces tienes que agarrarlo más cerca de la virola. Voy dando relieve. No queremos que se vea una pintura plana, sino que tenga dimensionalidad. Aquí estoy reforzando una luz. Comencé a trabajar la montaña que está en el primer plano. Aquí pues estoy, voy a utilizar diferentes colores y los voy a estar intercalando unos con otros sin lavar el pincel. Por ejemplo, tengo en mi mezcla de blanco con sombra tostada. Añadí un poco de blanco y azul primario y comienzo a aplicar. Ahora estoy intercalando un poco de blanco puro, pero como el pincel está manchado, pues no va a quedar completamente blanco. Ahora estoy añadiendo, voy a añadir siena tostada. Es que como estoy intercalando tantos colores, se me hace un poco difícil mencionarlo al tiempo que se están aplicando. Aquí amarillo, siena y blanco. Como en la montaña, la puedes hacer del color que desees. La pincelada, sí hay que estar pendiente en los momentos en que se están dando los colores fuera, encima de lo que es la base, porque esas pinceladas es lo que le va a estar dando forma, en este caso, pues a la montaña. Voy trabajando lo que yo entiendo es necesario, ¿verdad? Para quedar a gusto con el trabajo. Estoy añadiendo azul primario. Luego blanco y voy difuminando en algunas áreas más que en otras. Todo depende, ¿verdad? De lo que quiero conseguir. Aquí añadí un poco de sombra, sombra tostada. Estoy con un poco de negro y alizarín, estoy haciendo las grietas, el color de las grietas. Ahora voy a terminar las montañas. Tengo aquí alizarín, tengo un poco de negro, blanco y siena para pintar las montañas que hay en la parte de atrás. Una vez terminado, dejo secar y continúo trabajando con azul, un poco de amarillo, estoy haciendo un verde que me quede un tanto oscuro y voy a hacer una vegetación que queda bastante al ras de la superficie de esas montañas. Y las voy a ir aplicando con colpeteo. No voy a poner demasiada vegetación, pero tú puedes poner la cantidad que desees. Es un colpeteo sin demasiada fuerza, poca presión para que no queden muy grande. Voy a hacer lo propio en la otra montaña. Continúo trabajando todo el tiempo golpeteo, voy dando la forma a la vegetación. Ahora tengo negro y puse, cambié ahora un pincel redondo y voy a dibujar dos arbustos que va a haber en primer plano. Para que quede bastante fino cuando utilicen un pincel redondo a la hora de hacer ramas, es bueno tener la pintura un poco aguadita, pero no demasiado. No llegar a punto de tinta. Porque no queremos tampoco que quede transparente. Hacemos las diferentes ramitas. Voy a hacer uno más pequeño al lado. Con amarillo, un poco de verde claro. Minúsculo, voy a hacer el tono medio de la vegetación que está en la montaña. Cambié al pincel lengua de gato porque como que me gusta más para hacer vegetación. Pero estoy utilizando la mezcla que ya mencioné anteriormente. Y doy el golpeteo para marcar ese follaje. Ahora voy a darle el tono de luz a la misma mezcla última que hice. Te añadí más blanco y voy a estar golpeteando la montaña, la vegetación que está en la montaña del lado derecho, pero que queda más abajo. No va a recibir esta luz porque no está recibiendo luz directamente como la vegetación de la izquierda. Hay que tener eso en cuenta. Cambié mi pincel a unos redondos de cerdas. Estoy ahora mezclando un poco de cina tostada con negro para dar color de sombra de un follaje que voy a hacer en esa área. Luego lave el pincel y con negro, amarillo y azul voy a crear el color sombra o el color del follaje de los arbustos. Solamente es un golpeteo bien sencillo. El pincel cuando lo inicié estaba seco. Pero luego lo lavé, ¿verdad? Cuando hice el primer follaje con siena lo lavé. Y luego entonces preparé la mezcla para el arbusto. Ahora voy a hacer, voy a marcar un poco lo que es la luz de los arbustos, de los troncos de los arbustos. Aquí me estoy ayudando de un pincel redondo. Estoy utilizando un poco de negro, azul primario blanco. El tono no me está quedando un gris como tal, más bien azuloso. Puedes hacerlo gris si deseas. Retomo mi pincel redondo de cerda y doy luz a este follaje. Lo estoy haciendo con amarillo. Si deseas resaltar algún follaje puedes añadir un poco de blanco y solamente en algunas partes resaltar. Aquí utilicé siena tostada para dar el color de este arbusto o follaje. Luego hice una mezcla de sombras para hacer un arbusto verde. Este tiene azul, amarillo y negro. Estoy haciendo otro que es un poco más claro. Tiene verde y negro. Y ahora azul turquesa, un poco de amarillo que queda un tono de verde y negro. Hago otro. Puedes hacer toda la vegetación de un solo color si deseas. Yo quise darle un poco de variedad. También puedes añadir flores. Yo no voy a añadir flores. Solamente voy a trabajar con los arbustos en distintos tonos. Siempre voy a comenzar con un tono de sombra que es el color, el tono medio con negro. Luego voy a dar el tono medio que es el color per se del objeto. Y luego voy a añadir la luz que estoy utilizando entonces en esta ocasión los tonos medios más blancos. Todo el tiempo voy dando golpeteos. La presión no es demasiada. Todo depende también de cuán duro sea tu pincel. Los míos son, yo diría que con término medio, la dureza. Te recuerdo que los videos los puedes ver a la velocidad que deseas. YouTube lo permite yendo a la configuración de cada video. Voy trabajando poco a poco. Un poco de sombra. Lavé mi pincel. Y hago las luces. Como la luz está llegando del lado derecho superior. Significa que los árboles y arbustos van a tener sombras reflectivas. En este momento las estoy haciendo. Las sombras no necesariamente se hacen en negro. Todo depende del color del relieve, del terreno, perdón. Quiero hacer sombras y a la vez hacer relieves. En algunos momentos las voy a hacer negra y en otros voy a utilizar tonos verdes, por ejemplo, para hacerlas. También voy a ir resaltando luces. Hidrate mi pincel y continúo trabajando. Ya esto no lleva un orden, ¿verdad? Uno va viendo dónde va necesitando la luz o la sombra y va trabajando por momentos. No llevo un orden específico. Aquí le estoy haciendo sombras a los arbustos por debajo. El negro que estoy utilizando no lo estoy utilizando puro. Le tengo un poco de agua. Tiene un poco de transparencia, aunque no demasiada. Bueno, quiero que quede muy fuerte. Ya este trabajo, pues, está casi listo. Es simplemente determinar las luces y las sombras. Yo espero que te haya gustado, que te ayude. Si tienes alguna petición en la cual yo te pueda ayudar, estoy a tu disposición. Te dejo con el final y nos vamos viendo en un próximo video. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!